Yo soy Yara Yafet, soy astrónoma investigadora en la Universidad de Concepción y estoy ahora trabajando con formación y evolución de galaxias. Mi interés principal es entender cómo se formaron las primeras galaxias después del Big Bang y ver cómo evolucionaron hasta lo que son hoy en día y así también entender nuestra propia galaxia de la vida larga. Chile, mira tu cielo, Día de la Astronomía 2015.